Que comience la diversión. Estás sintonizando Mercanízate, el lugar donde puedes encontrar información de merca, publi, comunicaciones e internacionales, además de toda la diversión que te espera. Esto es Mercanízate. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos. Estamos a punto de irnos al parque Bicentenario donde va a jugar toda la frecuencia Cotláhuac. Me ando nerviosa porque hace mucho no jugaba fútbol, pero ahí está donde va. Suerte. No, 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 no. Estamos aquí con Jiquel de regreso de Nanú. Venimos por unas chelas. No, dejo de regreso porque ya habíamos venido acá. Venimos por unas chelas para cruegar un ratito. Venimos por una chelas. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!